Esta es una de las recetas favoritas de mi familia y hoy les voy a enseñar para que la puedan hacer en su casa. El rebozado queda fantástico y la pasta queda en su punto. Para empezar necesitamos un corte de milanesa, esto quiere decir bola de lomo, cuadrada o nalga. La vamos a sazonar muy bien con sal, pimienta y si gustan un poco de pasta de ajo. Luego que le hemos sazonado muy bien, vamos a hacerle unos cortes. ¿Esto para qué? Para que en el momento que le estemos dorando o fritando no se contraiga tanto la carne. Así que hay que cortarle todos estos nervios que normalmente vienen alrededor. Ahora la reservamos y lo que vamos a hacer ahora es batir dos huevos y en dos platos distintos vamos a tener pan rallado y harina. Entonces tendríamos el huevo, el pan rallado y la harina. Y para hacer un empanizado, un rebozado perfecto, lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra carne, que ha macerado durante 15 minutos o 20 minutos si gustan pueden dejarlo, por harina, luego por el huevo y vamos a terminar sobre el pan rallado. Algunos cocineros no utilizan harina, utilizan fécula para que lo tengan en cuenta. Entonces ya que tenemos lista nuestra carne, que como se pudieron dar cuenta quedó muy bien cubierta, es importante. Entonces ahora vamos a tomar una sartén y tienen dos opciones. La primera opción es fritarla bastante aceite y sumergir la carne completamente en el aceite que esté bien caliente. Pero ojo, tienen que tener mucho cuidado porque si está demasiado caliente, posiblemente se les tueste muy rápido y les quede un término rojo o un término medio. Y si no les gusta la carne así, pues no. Yo opté por hacerlo con mantequilla en la sartén a fuego lento que se vaya dorando muy bien nuestra carne por ambos lados. Entonces ahora vamos a poner agua a hervir y vamos a añadir nuestra pasta penerigati, que creo que lo puedo decir o si no, pasta corta. Yo creo que con cualquier pasta les va a quedar espectacular. Ojo, la pasta no se lava, tampoco se enfría ni nada, al menos que sean cantidades muy grandes. Entonces, 7 minutos, lo retiramos y ahora que ya lo tenemos listo, lo reservamos durante unos 2 minutos. Mientras, en una sartén ponemos a dorar cebolla cabezona blanca, acá tenemos 2 cebollas cabezonas picadas en brunoa o en cortes de cubitos pequeños. Le añadimos 2 cucharaditas de pasta de ajo, siempre importante. Y 4 tomates picados en cubos pequeños junto con un pimentón rojo. Vamos a dejar que soberen un poco nuestros ingredientes, no que se sobrecocinen. La idea es que queden un poco al dente todos estos vegetales. Y ahora le vamos a añadir cilantro al gusto y nuestra rica y deliciosa pasta, que miren cómo se ve esta preparación. Esta preparación es súper sencilla y queda fenomenal con nuestra carne, también para no comer tanta grasa. Entonces, llegó el momento de sazonar, rectificamos sal, sal al gusto y vamos a emplatar. Recuerden que más o menos son 60 o 50 gramos de pasta cruda por persona, que al cocinar se terminan en 100 gramos. Entonces, acá tenemos esta carne, que es más o menos una libra, o sea, estamos hablando de mucha carne, con nuestra rica pasta. Quedó súper, súper deliciosa, súper sencilla. Ya si gustan pueden agregarle un poco de vinare balsámico a la pasta. Este es el truco que se los dejo para que lo pongan en prueba. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Gracias por todo su apoyo y me despido como siempre. Buen apetit, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.